Señores, muy buenas tardes. Un privilegio estar con ustedes aquí en esta jornada académica y profesional. El tema al que me han convocado hoy día es el de gestión de riesgos logísticos y de transporte, que es un tema interesante, importante y que, por supuesto, no pasarlo por alto cuando hacemos nosotros prospección de los mercados. La idea, lógicamente, es revisar un poquito, ¿no? Vamos a hacer una introducción a la familia, digamos, o al sistema de riesgos que usualmente hay que contemplar o considerar cuando hacemos operaciones de comercio internacional. Y luego vamos a centrarnos, pues, en el tema principal, que es la gestión del riesgo logístico, ¿no? La gestión del riesgo que está vinculado a la distribución física, la gestión del riesgo que está vinculado propiamente a actividades logísticas, ¿no? Y que, por lo tanto, es un tema de la gestión de riesgos que está vinculado también con sus estrategias de distribución física, ¿no? De colocación de un producto en el mercado. Y entonces, cuando yo vengo con ustedes hoy día, vamos a separar dos cosas importantes, ¿no? En el comercio internacional tenemos dos opciones. O hacemos comercio de bienes, o hacemos comercio de servicios. Ahora, si hago comercio de bienes, voy a usar servicios, ¿sí o no? De acuerdo. Entonces, está relacionado. Pero si yo tengo que decir, me quedo con algo hoy día, va a ser con ustedes en el comercio de bienes. Porque el tema nuestro es que el bien, o sea, la mercancía transite, llegue, se ubique y sea recibida en condiciones correctas, de conformidad en el mercado. Entonces, vamos a repasar esta introducción muy breve con ustedes. Principal reto para el exportador, mantener sus contratos en el exterior. Y echo énfasis en el exportador, porque estamos en PROM Perú, aquí se promueve el sistema de comercio exterior. Pero si ustedes están en actividades de importación, es más de lo mismo, ¿no? El proveedor de ustedes va a estar preocupado de mantener sus contratos en el exterior. Y ustedes son parte, lógicamente, de esos contratos. Debe enfrentar imprevistos de manera oportuna. La contratación de un seguro le permite mitigar las pérdidas económicas inmediatas. Y eso es cierto. Si ustedes han pasado por la experiencia de alguna pérdida vinculada al comercio y han activado una garantía, por decir, una póliza de seguro, un contrato de seguro, lo más probable es que teniendo ustedes la razón, normalmente esa gestión con la compañía de seguros puede demorar días o puede demorar semanas. Y entonces, en el interín, se interrumpió una actividad de comercio, se interrumpió una relación que tienen ustedes con los compradores en el mercado. Entonces, el hecho mismo de tener un seguro, contar con un seguro, no es la solución definitiva, es la solución para una etapa, es la solución económica para un aspecto, toda la operación. Aún así, ellos no garantizan el cumplimiento de sus contratos. Siempre hay que pensar en función al mercado y a los contratos. El concepto que debe subir a ser es el de administración del riesgo. Administrar, evaluar, estar correctamente informados, trabajar estrategias, adelantarnos situaciones, de qué manera podemos mitigar nosotros el impacto de los riesgos. Es fundamental comprender que el riesgo no es perder la mercancía, sino perder los contratos y los esfuerzos realizados para su consecución. La mayoría de eventos pueden ser previsibles y, por tanto, controlables. A estas alturas, inclusive, puedo invitarlos a pensar, ¿no? Que, efectivamente, mientras más información desarrollamos, entonces, lógicamente vamos a estar en mucho más control de situaciones que pueden preverse y, por lo tanto, entonces habrá una solución para controlarlo. Sin embargo, también hay situaciones que, pudiendo preverse, van más allá de la capacidad de respuesta que tenemos, ¿no? Ahí están, pues, los fenómenos de la naturaleza, los actos de Dios, situaciones que muchas veces interrumpen el comercio, como el terremoto en Japón en el año 2011, ¿no? Recientemente el terremoto en el norte de Chile. Son situaciones que, evidentemente, están en el orden de lo que es previsible, pero las consecuencias son inmanejables. Y esas figuras interrumpen no solamente eso, sino que generan pérdidas al comercio y, además, interrumpen actividades de comercio. Un análisis cuidadoso de los riesgos a los que se verá sometida su carga, o sea, la mercancía, le permitirá prevenirlos. E, inclusive, si ustedes optan finalmente por lo que siempre se recomienda, ¿no? El seguro, la póliza, el respaldo económico a través del sistema de seguros, cuando ustedes muestran y demuestran que manejan herramientas de prevención, entonces, aún en el trato con las compañías de seguros, van a obtener menores primas, o sea, menores costos de seguro, y con eso ustedes mejoran la competitividad, pues, porque entonces están llegando con menores costos también a los mercados. En la gestión de riesgos hay estrategias que incluyen transferir riesgo a otra parte, eso es definitivo, ¿no? Y de esto podemos hacer una serie de enfoques. ¿Cómo les fue a ustedes, no sé si es que han visto algún tema relacionado relacionado o próximo en contratos y las reglas incoternos? ¿Sí? ¿Han tenido algún tema últimamente? ¿Lo han llevado? ¿Sí? Si vamos a las reglas incoternos, en lo que me puede afectar hoy día está el tema no solamente los costos, ¿no?, sino el momento mismo en que se transfiere el riesgo. Estamos en una frontera de exportación y en ese instante, así como hacemos transferencia de costos, así como entregamos documentos, así como ponemos la mercancía en el lugar acordado, hay una transferencia del riesgo. Y ustedes pueden optar en una fábrica, en una planta, por decir, yo voy a asumir lo menos, lo mínimo de riesgo que sea posible. Si yo puedo hacer la entrega, o sea, si yo puedo concretar la venta y hacer la entrega en la puerta de mi local, entonces mejor para mí, porque significa que en adelante... No, miren, inclusive ya las maniobras para cargar el camión o los camiones, ya todo eso es por cuenta del comprador. Ustedes en la puerta se liberan de todo, se liberan diciendo yo en este instante transiro los costos, transiro los gastos y transiro los riesgos. En adelante todo es por cuenta del comprador. Entonces muchas veces ustedes cuando hacen una cotización o cuando llegan a un acuerdo con la otra parte, están viendo ustedes la forma de hacer la transferencia lo más pronto posible. que la ruta del riesgo esté la mayor parte en manos del comprador. Evadir el riesgo también es otra opción, simplemente no hacen el negocio pues, no están preparados. Lo postergan. Reducir los efectos negativos del riesgo, ahí está la prevención. Cuando ustedes, por ejemplo, seleccionan correctamente operadores logísticos, cuando ustedes, por ejemplo, en lugar de consolidar la carga, deciden, por ejemplo, embarcar en contenedores exclusivos, precintados de origen, precintados hasta el destino. ¿Ven? Aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. Tener un programa paralelo, tener un sistema. ¿No? Entonces cuando hablamos de riesgo y peligro con ustedes, tenemos que tener muy claro lo que hacemos o lo que comprendemos de riesgo. Riesgo probablemente en las actividades de ustedes implica a veces la opción de ganar o la opción de perder. Ustedes cuando apuestan por los mercados, cuando trascienden, ustedes cuando compiten, están asumiendo riesgos para posicionarse correctamente en los mercados. Inclusive el riesgo puede ser, en la vía de la empresa, de los negocios, el riesgo bursátil. ¿No? Muchos veces uno apuesta a ciertas cosas y de repente no tenemos una base de información adecuada. Cuando ustedes, en su vía privada inclusive, acuden a los juegos, a un hipódromo, al casino, a la apuesta, también están haciendo ahí, ¿no? Un aspecto, un manejo de riesgo. Pero cuando venimos a la gestión del riesgo logístico, cuando venimos a la gestión del riesgo que va a quedar amparada por una garantía o por una póliza de seguro, tenemos que olvidarnos de muchos de esos aspectos. Y vamos a caer en el riesgo que representa estrictamente la probabilidad de realización de un peligro. ¿Ven? O sea, este es el riesgo puro. Aquí no se especula. Aquí vamos a medir matemáticamente situaciones y vamos a evaluar cómo se presentarían. Ahí hay una incertidumbre, ¿no? Yo tengo data del pasado, lo que necesito es proyectar cómo esto me puede afectar a futuro. Por eso es que ese riesgo, esa probabilidad, y ese es un elemento matemático, tiene que mantenerlos a ustedes en esa posición de fenómeno potencial. Ustedes lo tienen que ver con una cosa que es absolutamente potencial. potencial significa puede o no puede ocurrir. Y lo tengo lejos, lo estoy midiendo, lo estoy evaluando. Cuando ese fenómeno, aún con todas esas medidas, se presenta, se hace real, ustedes hablan de un fenómeno que es actual. Y ahí está lo que en la gestión de riesgos se conoce como el desastre. Claro, ustedes en el comercio de bienes no usan la palabra desastre. Ustedes en el comercio de bienes hablan de pérdida, hablan de daño, hablan de avería, ¿no? Probablemente, probablemente cuando hablamos de mercancías y de carga, se dice, por ejemplo, reporte de averías, informe de averías, presunción de averías, contenedores averiados, averías durante la descarga. Ahora, es más, figuras relacionadas a esto que también les afecta, como es la demora o los retrasos, muchas veces tienen una explicación en averías en la nave o averías en el medio conductor. ¿Ven? Ustedes la palabra desastre en la gestión de riesgos la usan para situaciones mayores, situaciones catastróficas, ¿no? Ya les puse un ejemplo antes, la actividad sísmica en el año 2011 en Japón, recientemente en el norte de Chile, lógicamente son países ribereños, países que fomentan el comercio marítimo. Ustedes imagínense esos tsunamis, ¿no es cierto?, consecutivos de terremoto, ¿no? Esto, en puertos, en muelles, en almacenes, en bodegas que están en las riberas, ¿no? Genera pérdidas catastróficas, entonces, en esos escenarios sí es bienvenido el término desastre, pero después ustedes manejan las expresiones pérdida, daño, averías, etcétera, etcétera. Muy bien. Repasemos aquí brevemente, no son todos, ¿ah? Son algunos de los riesgos que normalmente afectan el comercio internacional. Y no hay un orden específico, inclusive lo mío, el tema mío, que es los riesgos logísticos y el transporte, lo he puesto en el número 6, lo he puesto al final, y vamos a comenzar con los riesgos comerciales y económicos. ¿Qué entendemos por riesgos comerciales y económicos? Los riesgos comerciales son los que están relacionados al tema de la cobranza, a los créditos. cuando inclusive hemos evaluado correctamente a un cliente, eso es un aspecto comercial, seguramente hemos evaluado su entorno, el entorno de su país en el ámbito económico, macroeconómico, hemos pensado que si el cliente nos pide crédito, pues había que acceder a lo que él nos pide y cuando se cumple el periodo o el plazo, entonces él no está en capacidad de pagarnos porque entró en quiebra, entró en mura prolongada, se comprobó la cesación de pagos, ¿no es cierto? o de repente, a lo mejor, no evaluamos correctamente el entorno de él, lo evaluamos a él, la persona, la empresa, pero no el entorno. Hay países, inclusive, donde los importadores tienen problemas para la conversión de la divisa, la moneda, para hacer transferencia de moneda extranjera, ¿ven? Son situaciones políticas aquí en Sudamérica, lo estamos viendo, yo prefiero no, quisiera no decir los nombres, no quisiera, digamos, quiero ser muy cuidadoso, digamos, no lastimar, digamos, alguna relación que tengan con ustedes, con algún mercado, pero acá en Sudamérica hay dos países donde los importadores hoy día tienen serios problemas para acceder a la moneda extranjera y por supuesto, ustedes tienen que pensar en adelante, mucho cuidado con esos clientes, no por el cliente, sino por el entorno en el que ellos se desenvuelven, hay tapas, el entorno país, el famoso riesgo país, ¿no es cierto? Ahí están los riesgos comerciales y económicos, o sea, los que están afectando la realización de un programa de pagos o de cobranza y eso es fatal esto en el comercio internacional. Muy bien, está asociado, pero no necesariamente, a continuación vienen los riesgos sociales y políticos, los que tienen relación con fenómenos con fenómenos como guerras, como huelgas, como revoluciones, los tumultos populares, las asonadas, los motines, las conmociones civiles, actos de vandalismo, inclusive actos de huelguistas, semparo forzoso y por supuesto, los actos de terroristas. Y esto está de alguna manera, yo le he expuesto esto al azar, yo no he hecho ningún orden aquí, pero de una vez está bien relacionado con el ítem número uno. Porque si ustedes le hubieran dado crédito a un cliente en el mes de agosto, septiembre del año 2001 a un cliente en la Unión Americana y entonces llegó la fecha de cobranza y ocurre el famoso atentado del 11 de septiembre. ¿Qué cobranza iban a hacer ustedes si ese día casi colapsa la primera economía del mundo donde está ubicado ese cliente? ¿Ven? Entonces los riesgos sociales y políticos son los riesgos que están relacionados con estos fenómenos que hoy día son una convulsión, ustedes viven en un mundo convulsionado, viven en un mundo complicado, entonces hay que tener estas cosas en cuenta, ¿no? El 11 de septiembre fue atentado contra una sociedad, contra un Estado, contra un gobierno. En cambio, en el caso anterior de esos países que ponen problemas a los importadores, es al revés, pues, porque ahí la orden es del gobierno, o sea, la orden es del gobierno, a los bancos, a las instancias, ¿no? Aquí, cuando, en los riesgos sociales y políticos, son los que se generan de abajo hacia arriba, o sea, los que van contra el país, ¿no? donde están estos grupos extremistas, que son los principales enemigos de ustedes, porque estos grupos extremistas o terroristas no quieren la aldea global, ellos no quieren el comercio globalizado, ellos no quieren la internacionalización, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la forma de actuar de ellos? Ah, muy bien, entonces, como no queremos ese mundo, como no queremos la aldea global, vamos a comenzar a crear cuello de botella, o sea, vamos a comenzar a crear atentados para que el comercio os paralice. Estos riesgos sociales y políticos traen una amenaza interesante, que fenómenos como septiembre 11 van a repetirse seguramente, porque esa amenaza ya se conoce, pero no de la manera que se dio, van a repetirse en escenarios logísticos, en puertos, en aeropuertos, en plataformas de exportación. Ustedes hoy día como pasajeros cuando van a un aeropuerto, ¿por qué tantos controles? ¿Por qué tanta seguridad? Porque ahí está la amenaza, pues. ¿Ven? En tercer lugar tenemos el riesgo país. Bueno, pues, si ustedes pondrán un mercado porque les han dicho este es el mercado ideal para colocar los espárragos, este es el mercado ideal para colocar los polos o las prendas de vestir, está perfecto, porque evidentemente para todo producto se da un mercado y ya a veces ustedes trabajan muy poco porque ya el mercado existe, ¿no? Lo que se trata es de tener una cadena, interior de una cadena y poder cumplir con volúmenes que pide el mercado. Pero no se olviden de que el mercado no solamente es la respuesta de los clientes o de los consumidores, el mercado también es un estatus, el mercado también es un conjunto de reglas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los mercados cuando vienen elecciones en esos países, cuando hay nuevos partidos políticos, porque una figura que ustedes conocían hoy día muy favorable, mañana con un gobierno que tiene otro sistema u otra forma de pensar, les puede cambiar las reglas de juego, ¿no? El riesgo financiero es el riesgo que está representado por lo que hoy día tiene muy contentos a los importadores. ¿Qué ha pasado en el Perú con el tipo de cambio? ¿Qué ha pasado con el dólar? O sea, ¿quién se fortalece? Claro, pues, la moneda, el sol se fortalece con respecto al dólar. Entonces, ustedes, si van por la calle preguntando el tipo de cambio para no llegar a los bancos, les van a decir que hoy día el promedio paralelo es 2, 2,775, 2,780, cuando se supone que un dólar debería flotar alrededor de 3, 3.15, ¿no? Ya está. Entonces, los importadores están felices porque tienen dólares baratos en el mercado, en el sistema, para ir al extranjero, comprar cosas y venderlas acá. En cambio, los exportadores no están muy contentos porque ellos van a hacer un gran esfuerzo inclusive para manejar estos ricos comerciales y económicos, van a lograr la cobranza y cuando traen las divisas a un país como el Perú donde hay que pagar las planillas en soles, los servicios públicos en soles, los impuestos en soles y otras obligaciones en soles, vamos al banco y nos pagan un cambio que no motiva, pues es un cambio que no favorece, entonces uno dice ¿para qué hago este negocio? ¿para qué me metí en esto? En términos financieros estoy perdiendo por el tiempo de cambio, por la diferencia. Claro, hoy hay bancos que tienen programas para su cartera premium, les garantizan, hay una franja, hacen ustedes un contrato con el banco. Si el tipo de cambio se cae, ellos han garantizado un mínimo, ¿no? Pero ahí está el riesgo, ahí está el riesgo financiero, el que se relaciona con el tipo de cambio, el que se relaciona también con el acceso a la moneda, porque, no vamos a decir nombres, pero ya saben cuáles son esos países donde los importadores tienen problemas de orden financiero, pues porque ellos tienen la moneda nacional pero no tienen el euro o no tienen el dólar. En cambio, si ustedes se proyectan como importadores, ustedes son un perfil perfecto para los proveedores, porque ustedes jamás pueden decir no te voy a poder pagar porque no tengo moneda. Si acá el país está inundado de dólares, están en los bancos, en las casas de cambio, están en la calle, inclusive hasta de una manera extraña, porque si ustedes hacen operaciones duales en dos monedas, tienen que sacar dólares del banco, tienen que ir a la vía pública a venderlos y después regresan al banco para hacer una obligación en soles. Cuando diría sea al revés, pues el banco debería pagar a mí el mejor cambio, el banco debería protegerme a mí, no tendría que salir a la calle a hacer el cambio, es una cosa un poco extraña. Pero ahí está el riesgo financiero. Ahora vamos a encontrarle un sentido a lo que usted ha dicho, porque si lo retomamos con lo nuestro, el riesgo en general hay que protegerlo. Vamos a las compañías de seguros, estamos en el Perú. Ahora yo les hago la pregunta, las compañías de seguros para los ramos de comercio, o sea, para los ramos que tienen que ver con mercancía, con la gestión de riesgos de comercio, ¿qué moneda manejan? Dólares. Entonces significa que en el Perú las pólizas van a ser emitidas en dólares. Entonces la cobranza va a ser en dólares. Entonces ustedes no van a tener problemas para pagar los compromisos a las compañías de seguros porque tienen dólares en el mercado. Y las compañías de seguros, ¿cómo se protegen? ¿Cómo manejan el riesgo? ¿Quién sabe? Lo reaseguran. Entonces esos reaseguros también son en dólares. O sea, las compañías de seguros tienen que hacer transferencias de dólares al extranjero. Y las pérdidas que se pagan localmente se van a pagar en dólares. Entonces, esa situación es conveniente porque el sistema de seguros al que vamos a llegar funciona bien porque estamos en un mercado en el que hay acceso a la divisa, el tipo de cambio. ¿Ven? Ahora vamos a los riesgos catastróficos y de la naturaleza. Ellos son pues los desastres naturales. ¿No? Esto son los huracanes, son estos terremotos, son los tsunamis, la erupción volcánica, ese tipo de figuras, ¿no? ¿Ya? Fenómenos atmosféricos. Y luego tenemos los riesgos logísticos y de transporte que en realidad es la motivación que tengo para estar hoy día con ustedes. En los riesgos logísticos y de transporte están aquellos riesgos cuando alguien dice, por ejemplo, tenía la mercadería lista para embarcarla, hubo un incendio en la bodega o en el almacén. Ahí está, ese es un riesgo logístico y de transporte. Estaba, por ejemplo, el camión a tres horas de la frontera o del puente, sufrió una volcadura y se perdió la mercancía, ese es riesgo logístico y del transporte. ¿Ven? Tenía esto, mercancía embarcada en un vuelo que desapareció del avión, ya, ese es riesgo logístico y del transporte. ¿Ven? Claro, claro, claro. Ustedes me pueden decir, tenía mercancía que venía de Chile y cruzando la frontera el camión fue asaltado en la carretera. Eso también, ese asalto también es parte del riesgo logístico y del transporte. ¿Ven? Entonces, vamos a atacar el tema al cual me han invitado hoy día, riesgos logísticos y del transporte que pueden derivar en la pérdida o deterioro de la, miren, pérdida o deterioro, pérdidas, pero hay que encontrarle el contexto real, el sentido, pérdida o deterioro en el ámbito físico, pérdida física. Por eso yo les dije, optamos el comercio de bienes o el comercio de servicios. Yo estoy con ustedes en el comercio de bienes porque aquí lo que se va a cubrir en la póliza finalmente es un bien, una mercancía. Lo que ustedes procuran en el mercado son las mercancías que son bienes. ¿Ya? Entonces, repito, que pueden derivar en la pérdida o deterioro de la mercancía. En lo relativo al transporte existen seguros específicos para cubrir todo esto y de hecho que lo hay. Hay diversos tipos de pólizas que se emplean y su costo depende del tipo de mercancía, del viaje, del medio de transporte, etcétera. Entonces, para evaluar esta situación que está descrita aquí, ustedes de todas maneras tienen que manejar herramientas de distribución física porque no me van a decir ustedes y no se los voy a creer que si una empresa que va a exportar cerámica y chulucanas y otra empresa que va a exportar muebles de madera coinciden en una compañía de seguros. Yo hago la pregunta, ¿quién va a pasar más filtros? ¿A quién le van a pedir más información? ¿A quién le van a pedir más garantías? Claro, pues, al exportador que maneja cerámica de chulucanas porque eso es... ¿Qué cosa es? ¿Cómo se clasifica eso? ¿Cómo se ubica? ¿Perdón? Es material o es carga frágil. Y entonces, ¿quién está en desventaja? La compañía de seguros porque el negocio de la compañía de seguros no es pagar pérdidas. En realidad, el negocio real de la institución del seguro es cobrar primas y no pagar pérdidas. Pero no lo pueden entender mal. El no pagar pérdidas no digo que van a usar artificios o artimañas, no me refiero a eso. Me refiero que la cartera es tan buena, está tan bien seleccionada que la cartera no reporta pérdidas, no reporta siniestros. Y para eso necesito funcionarios y ejecutivos que evalúen correctamente los riesgos que ingresan a la compañía de seguros. Entonces, al cliente exportador de las cerámicas de chulucanas le van a pedir información, obviamente, relativa al empaque y al embalaje y a sus sistemas de protección. En cambio, el cliente que exporta los mueles de madera o los mueles de oficina va a lograr o va a gestionar la póliza de repente en menos tiempo o el momento porque él no tendría ese tipo de problemas. ¿Ven? Cuando hablamos del viaje o del medio de transporte, yo creo que está claro para todos, pues, una travesía marítima no implica los riesgos de un viaje aéreo. Es diferente. La navegación marítima tiene muchas cosas en común como navegación, pero el riesgo, el comportamiento de la carga en la bodega de un avión es completamente al de un buque y es completamente al terrestre y al ferroviario. Ustedes, cuando han visto el tema de DFI, de hecho, han estudiado, pues, los sistemas o los modos de transporte. Yo hago una pregunta en estos momentos. ¿Cuál es el sistema más seguro para transportar carga? ¿Perdón? No, no, yo he preguntado en el seguro, en el más seguro, en el más seguro. Claro que entonces, pero algunos más que otros, pues. estadísticamente, el más seguro es el aéreo y le sigue el transporte ferroviario y le sigue el acuático, marítimo y le sigue el terrestre por la carretera al final. Cosas que tienen que analizar. Ahora, obviamente, pues. Y yo no veo al señor que me exporta cerámica chulucanas a hacer el trato con una agencia de carga marítima. No me lo imagino. Esa carga frágil, ¿en qué la van a enviar? Por un tema de manipuleo, la van a enviar en el aéreo. Y el aéreo, si ustedes van a enviar carga valiosa, ¿en qué la van a poner? ¿En el marítimo, en el terrestre o en el aéreo? En el aéreo, pues. Porque ahí está, ahora, ahí están los dos más que ustedes ya tienen que aprender a manejar. Se entiende que el aéreo es el más seguro, pero ahora, ustedes analicen por qué. Es el más rápido. Aterriza más rápido, llega más rápido. La mercancía está menos tiempo en la unidad de transporte. Así es. Y si está menos tiempo, va a haber también menos interferencia humana. O sea, todo está concadenado, pues. ¿Ven? Todo eso se analiza en una compañía de seguros. Ahora, ¿cuáles son los principios legales en el seguro de mercancías? ¿No? Porque todo esto tiene que terminar, pues, en el seguro de mercancías. Primero, la máxima buena fe. Ustedes saben, y de hecho, me imagino que acá hay muchos asistentes que tienen información, manejan información del sistema de seguros. De hecho, eso lo saben ustedes. es que este contrato tiene características y particularidades muy interesantes. No es como cualquier contrato. Cuatro de seguros es un contrato muy especial. Pero, además de eso, yo diría que si no es de los pocos, el único contrato donde muchas veces el asegurador no puede ver lo que va a suscribir en la póliza. Ustedes tienen mercancías, un importador contrata a un seguro con una compañía local y tiene mercancía que se está, voy a poner un ejemplo, ya se está embarcando en Hamburgo y el asegurador está acá. ¿De qué? Entonces, ¿cómo hace la póliza? ¿Cómo arman el contrato? Con información que manda el interesado, el importador. Entonces, ¿qué significa? Que la compañía de seguros tiene que creer, tiene que asumir que lo que su cliente le informa o le reporta es 100% de veracidad, que la información que da es real, porque no va a tener opción a una verificación. Esa es la buena fe, pues. Se presume, es la presunción de la buena fe. El asegurador tiene que asumir que su cliente le está dando la información verá siempre en todo momento sobre el estado, la situación, la condición, el valor, o sea, los precios de los bienes, etcétera. Luego viene el interés asegurable. Significa que quien contrata un seguro tiene que demostrar que tiene una relación legal o económica con el bien motivo del seguro. Por eso es que si ustedes van la primera vez, yo lo voy a graficar, me voy a los extremos, ustedes llegan por primera vez a una compañía de seguros, les van a decir buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué lo trae por acá? ¿Qué lo trae por acá? Ah, porque tengo un contrato de compra-venta y en ese contrato se establece que yo debo contratar un seguro. Entonces, si no hay ese contrato de compra-venta, ¿qué interés puedo tener en un seguro? El seguro no se toma por gusto, se toma porque hay una necesidad, nace de algún sitio. Entonces, ahí, ustedes tienen que analizar ahí, ustedes están en una gestión de riesgos, pero nunca pierdan de vista la Convención de Viena, nunca pierden de vista una suerte de contratos que nacen a partir de un contrato de compra-venta internacional. O sea, tienen que demostrar que tienen una relación, una relación legal, claro, hay una factura comercial, está el contrato, ¿no es cierto? Tienen una relación económica, una relación por interés, perdón, por acreencia, una relación financiera, tiene que tener una relación que esté dentro del comercio, ¿no?, que le dé fortaleza suficiente al pedido que le hacen ustedes a una compañía de seguros. O sea, tienen que ser los vendedores, tienen que ser los compradores. Ahora, muchas veces los bancos también intervienen en esto. Entonces, ¿cuál es el interés del banco? Ah, muy bien, el banco tiene una creencia, pues, porque el banco ha dado un préstamo, el banco ha dado un crédito. Yo sacaba un crédito del banco para hacer la importación o para lograr, digamos, mi exportación, porque yo necesito la materia prima, abastecerme, y es cuando cobro que le puedo pagar al banco. Entonces, el banco va a decir, si ocurre un siniestro cuando el cliente no arregló el crédito, entonces yo tengo un interés en esa pérdida. La compañía se los debe pagarme a mí, porque el banco está demostrando que tiene un interés, en este caso, que es económico, que es legítimo, y está aprobado porque hay un contrato. ¿Ven? Luego está el principio de indemnización, donde ustedes nunca pueden esperar una indemnización que va más allá del capital que se fija en la póliza. La póliza es como un cheque, pues, tiene un capital, entonces nadie me va a indemnizar por una cantidad mayor a lo que está anotado ahí. Eso es por un lado. Por otro lado, acá hay otro concepto que hay que ver con indemnización, ¿no? El modus operandi. Hay algunos seguros que me atienden a través de un contrato de servicio. Lo que ocurre con los coches, por ejemplo, van a los talleres y los reparan por cuenta del asegurador. En cambio, acá es diferente. Como este es un tema internacional, como este es un tema de un comprador y un vendedor que están ubicados, que están separados por grandes distancias, como este es un tema de bienes cuyo valor lo fija el mercado y no sean estandarizados, aquí, cuando hay una pérdida y es pagadera, se hace a través de una reparación monetaria o económica, igual que en el Código Civil, pues la indemnización. Es como en el Código Civil, indemnizar como en el Código Civil, rezarcir monetariamente, económicamente, contra un daño que debe ser probado, pues, ahí están ustedes, ¿no? Si quieren que les indemnicen correctamente, tienen que probar que hubo el daño y además tienen que probar el valor del daño, porque el valor del daño tiene que ser coherente con el capital que está cubierto en Apóliza. Y, finalmente, la subrogación es un Estado legal, ustedes no, jamás se les ocurra pensar que si llegan al seguro van a cobrar la pérdida dos veces, se la cobran al culpable, al responsable que puede ser un transportista y se la cobran a la compañía de seguros. Tan pronto la compañía de seguros les paga una pérdida, les va a decir, cédeme tus, tienes que hacerme la, ¿perdón? Sí, claro. Perdón. Sí. ¿Usted dice que no hay indemnización que sobrepase el 100%? No, pues. Sí hay, hay sobreseguro. Pero está pactado, pues. Cuando usted pone el capital en la póliza ya está incluyendo su sobreseguro. No, perdón. Yo tenía una factura de 15 mil dólares importada. Ya. La caja nunca llegó o llegó al callao al aeropuerto y se la robaron en el aeropuerto. Ya. Desapareció. Bajó el avión y nunca más nadie la vio. Cobramos 18 mil. O sea, habíamos asegurado 15 más 20% sobreseguro. Excelente. Siempre asegurábamos eso y nos lo pagaron 18, pues. O sea, nos pagan 120. No, está bien, está bien. Eso contradice lo que usted dice, eso voy a decir. Sí, sí. Lo que pasa es que para responderle el tema particular, usted me está hablando de un sobreseguro. Tenemos que irnos a las reglas 5 terms. Entonces, la costumbre comercial es que si yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, por una matriz de costos y de precios, tengo para cubrir 100 con la compañía de seguros, yo puedo crear ese sobreseguro que usted me dice. O sea, lo que era 100, para mí iba a ser 120 con el seguro o 125. Pero eso se pacta. O sea, usted lo pactó con la compañía de seguros y el capital de la póliza lo incluye. Claro, claro, si usted lo ha hecho así, no hay ningún problema. Porque usted lo pactó previamente con la compañía de seguros. Excelente, no hay ningún problema. Pero el capital de la póliza ya lo refleja. O sea, si usted cubrió una póliza 125 mil, yo ya estoy pensando, ¿no? Su precio real era 100 y él ha negociado los 25 adicional. Entonces, eso ya se refleja en el casillero que está la póliza. ¿De acuerdo? Está bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso, y por, gracias por el tempo, la pregunta, por si acaso les hago una aclaración. Ese tema del sobreseguro no es un tema en realidad que viene con las compañías de seguros, ¿ah? Viene con la costumbre comercial, hay que negociarlo. En realidad eso viene con las reglas 5 termos. O sea, es costumbre comercial que el sistema de seguros acepta y admite. Lo que no habría que hacer es confiarnos, es decir, como yo puedo usar sobreseguro, voy a inflar en exceso para que si hay una pérdida yo me beneficie. Si el ajustador de seguros sospecha que ocurre esa figura, le va a llamar y le va a decir susténtame ese porcentaje que has incrementado. Si él ve que todo está normal lo va a pasar, es un procedimiento acostumbrado, pero si él dice no, aquí hay algo que no me cuadra bien, me parece que él ha exagerado entonces lo va a llamar y le va a decir explícame bien estas cifras. ¿Qué sobreseguro puso usted? ¿Cuánto agregó? ¿Sobre 100% cuánto? Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, porque las tolerancias en el sistema son hasta 30%, o sea que usted estaba dentro de lo que se acostumbra comercialmente. No, 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 cuando ya usted lo pactó en la póliza, ya está pactado en la póliza, ya no puede ir más allá. Eso usted lo tiene que negociar antes de, ya, listos. Y la subrogación que es un estado legal es pagar a la pérdida ustedes están obligados a ceder los beneficios que tienen frente a un responsable a la compañía de seguros. ¿Qué significa? Que la pérdida pagada en el fondo es recuperada, pues. Porque si las compañías de seguros se dedican solamente a pagar pérdidas y no tienen una gestión de efectividad de recupero, ¿qué ocurre con las compañías de seguros? Colapsan, quiebran, o de repente se van a ver, ¿saben lo que van a hacer las compañías de seguros? Como la gestión no es eficiente, todo el tiempo va a estar incrementando las primas. Y eso no es lo que ustedes quieren, ustedes al contrario, quieren que la compañía les garantice las primas o los porcentajes por N tiempo. Entonces, para que la compañía pueda garantizar los excesos ustedes en el tiempo y ustedes ganan con eso, tiene que ser eficiente en su gestión de recuperos. Pérdida pagada, pérdida recuperada. Cuando se puede probar que hay un responsable para esa pérdida. Ahora vamos al seguro de transporte de mercancías, vamos a definirlo. El seguro de transporte de mercancías es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume, es decir, se compromete, ahí está lo que les dije, se compromete con indemnizar y ahí he puesto pagar. Por eso es que esta indemnización no es un tema que está abierto. Por eso hay que, si hay algún abogado presente, de repente me puede explicar, es como entrar en el Código Civil porque la indemnización tiene un límite, tiene un tope y es formal, es un tema formal, es como un cheque, exactamente igual. Si a mí me giran un cheque para comprarlo hoy día en un banco y la persona ha puesto, a mí no me ha puesto la cantidad de 1.100 soles, en el banco no me pueden pagar 1.101 ni 1.105, me van a pagar la cantidad exacta. Ahora, a diferencia de la póliza, en el banco me van a pagar el íntegro, lo que dice ahí. En cambio, en la póliza, yo tomé mi póliza por 100.000, y el daño, porque hubo una caída de los bultos, llega a 25.000 dólares. De los 100.000 que hay en la póliza, yo solamente voy a activar 25.000, no voy a activar todo, pues, porque la pérdida fue parcial. Si la pérdida fuera total, me pagan todo, pero si la pérdida ha sido parcial, solamente recupero el valor de lo realmente perdido, o sea, la diferencia, digamos, con el cheque, ¿ya? Y aquí hablamos por los daños y pérdidas materiales. ¿Ve? Ahí está, justamente, en esta póliza, lo que vamos a tratar son daños materiales, sobrevenidos a los objetos transportados, que son las mercancías, en caso de traslado de viaje por vía marítima, o acuática, fluvial, aérea o terrestre, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos ahí bien, lo tenemos bien claro. Y ya está. ¿Cuáles son los elementos de base? Si ustedes quieren llegar al sistema de seguros, quieren lograr las pólizas con el sobreseguro exacto, que sea una cosa precisa, pactada, ordenada, y además quieren que esa garantía funcione cuando debe funcionar, tienen que tener en cuenta estos nueve elementos de base, que son, primero, los contratos de compra-venta internacional, porque ahí está el precio de la mercancía. Y de ahí voy a sacar la idea, el número, para decirle a la compañía de seguros, el precio, el bien es este. Entonces, con el sobreseguro y todo calculado, yo quiero la póliza por esta cantidad. Ahí está, el número uno, los contratos de compra-venta internacional. Porque ese contrato, entre otros elementos, además dice quién se encarga de la parte del seguro. Yo voy a la compañía y les digo, un momentito, acá hay un contrato celebrado y dice que está en mis manos, contratar la póliza. Entonces, yo ya estoy pasando ahí todos los filtros de la compañía de seguros. Costos, precios y cotizaciones internacionales, obviamente, pues, porque el contrato refleja un precio, lo indica, lo precisa, y ese precio lo hemos trabajado no al azar, sino hemos razonado, hemos hecho una matriz de costos, hemos calculado nuestros márgenes, nuestra utilidad, nuestro lucro y sacamos un precio para cotizar y si fue aceptado, ahí viene el contrato. Punto número tres, las reglas sin coternos. Pero en este sentido, lo que yo quiero rescatar en este momento con ustedes de las reglas es lo siguiente, que las reglas indican el momento preciso en que se transiere el riesgo. Y el tema con ustedes hoy día es un tema de riesgo, riesgos y seguros, contratos de seguros, miren ustedes una cosita, para comenzar, si no hay riesgo olvídense de seguro. Si ustedes tienen un elemento de riesgo donde matemáticamente la probabilidad es muy alta, eso ya es la certeza, la compañía de seguros no se va a meter en una póliza donde la pérdida está anunciada. Y donde no hay riesgo también es peligroso, ¿para qué quiere una póliza? ¿Qué voy a hacer con la póliza? ¿Qué intenciones tengo? Si no hay riesgo, es peligroso. ¿Ya? Ya, entonces, punto número cuatro, los regímenes aduaneros. Ya, yo creo que ustedes son expertos en eso, pues. No me digan ustedes que van a activar un contrato de seguro cuando han incumplido, por ejemplo, formalidades aduaneras, porque la garantía que ustedes van a ver conmigo o que están viendo conmigo no tiene por qué avalar la garantía se va a funcionar cuando se han cumplido legalmente con todos sus procedimientos en el ámbito de la exportación y la importación. Punto número cinco, la distribución física internacional. Tenemos que conocer, pues, para comenzar, para comenzar, en el valor asegurado en el capital de la póliza, entre otros componentes, va el flete también, porque el flete también se asegura, el flete también es parte de la suma asegurada, entonces, un momentito, ¿y ese flete de dónde sale? ¿Quién me lo cotizó? ¿Dónde consta? ¿Qué documento de embarque tengo? ¿Dónde se refleja el flete? ¿Qué recargos he pagado por el flete? Para, ¿no es cierto? Esto, segundo, uno tiene que saber, pues, por ejemplo, en un flete marítimo, en una cotización de flete marítimo, ¿cuántas operaciones se consideran? ¿Una, dos, tres? La carga, o sea, ponerla, yo llegué al muelle, necesito poner la carga en la bodega, ahí hay una operación, cuando la carga sea en la bodega, tengo que estivarla, tengo que organizarla, tengo que acomodarla, tengo que trincarla, pues, porque el buque se va a mover, o sea, para que la carga no, si la carga, obviamente, la carga va a rodar, ya tengo que trincar, te llevan dos operaciones. Cuando el capitán tiene todas las bodegas con planos de estiva, firmados, o sea, todo, él puede, el oficial de operaciones o de guardia le informa que toda la carga está corriente trincada y él verifica los planos, él pide permiso para el SAR, que el buque va a navegar, ahí está la tercera operación, es el viaje, la travesía. Y cuando el buque llega al puerto de destino va a ocurrir lo opuesto, pues, porque si antes de la travesía hubo estiva, ahora va a haber desestiva. Si antes de la estiva hubo la carga, ahora va a haber la descarga. Para cada operación hay un riesgo. hay mercancía que se cae cuando la estamos manipulando con la pluma, hay contenedores que se caen, inclusive ustedes miren, el otro día me han dado unas fotos interesantes que las tengo por acá, los automóviles ya no se levantan con gurus, ahora está de moda el sistema ro-ro, ¿sí o no? O sea, automóviles que ingresan rodando, han desembarcado chocados, destrozados, no me pregunten cómo, pero yo ya tengo la idea, ese buque se ha movido y estaban mal trincados, se han corrido, se han juntado, se han golpeado así en forma lateral con las fuerzas. Hay que conocer y hay que conocer el transporte aéreo, hay que conocer que arriba, por ejemplo, no hay presión atmosérica, que arriba no hay oxígeno, que si yo, si hablamos de mercancía peligrosa, si yo voy a poner un producto en la bodega en el avión que tiene tendencia a liberar energía, si yo arriba le bajo la presión va a liberar la energía. Para comenzar, si libre energía ya hubo un desgaste físico, ya el producto se malogró, pero además ponen riesgo a todos los demás. Entonces, hay que conocer los temas del transporte, hay que conocer las secuencias y hay que conocer las operaciones en cada tipo de transporte que generan el mayor riesgo. Envase, empaque y embalaje de mercancías, pues por supuesto, no me digan ustedes que quieren cumplir una pérdida del seguro y ustedes no se preocuparon de que esa mercancía se embarque con el embalaje adecuado al tipo de transporte. Eso es fundamental, tanto en el material, la calidad del material, la preparación de la carga. Hicimos un ejemplo ahí con un ejercicio con la carga frágil. En la carga frágil, ¿qué es importante? Es el empaque, ¿sí o no? Porque el embalaje no hay transporte si no hay embalaje y yo asumo que el empaque es la fase, la parte de la cadena en esa logística de embalaje y de embalaje que va a lograr armonía entre un producto y su embalaje. Ahí está con los televisores, el Tecnopor, las bolsas de aire, el Burbupac, los chicitos, todo ese material que está haciendo. Está haciendo una amortiguación, ¿por qué? Está protegiendo, pues ahí está la armonía. El televisor tiene que hacer armonía con su caja de cartón. ¿Quién hace la armonía? El empaque. ¿Ven? Si una compañía de seguros puede probar en el reclamo que ustedes no manejaron bien esa cadena, va a decir ¿cómo quieres que te pague la pérdida si esto desde que se embarcó ya estaba destinado a que se siniestre? ¿Ven? Los medios de pago en el comercio internacional también son importantes sobre todo en las disputas cuando ustedes han dado crédito y ocurre el siniestro. La otra parte tiene documentos a su nombre pero ustedes van a decir yo no terminé de cobrar. Entonces ante la compañía de seguros yo también tengo un derecho ahí hay una disputa la compañía le va a pagar a uno no a los dos a uno al que acredite tener el interés ese que les dije el interés legal el interés económico entonces cuando hablamos de los medios de pago ustedes cuando dan crédito redacten cláusulas para asegurarse si no terminé de cobrar yo tengo todavía un derecho frente a la compañía de seguros. El punto número 8 y 9 tienen que ver con un tema que hoy día preocupa que yo no soy amigo de esos temas no lo quiero tocar no he venido para eso pero tengan cuidado que hoy día en el mundo no solamente en el Perú hay contrabando de hay contrabando de de droga hay acá en el Perú se han encontrado embarques de droga en diferentes puertos fronteras hoy día y esas drogas no me digan que es para toda parte hay mercados pues para esas drogas entonces las compañías de seguros por ejemplo tienen acá un motivo ¿no? cuando quieren conocer a un cliente le van a preguntar ¿y por qué tomas un seguro para ese mercado? ¿por qué tienes un cliente en ese mercado? ustedes te van a tener que explicar a las compañías que van a ponderar los mercados y que ese es el mercado ideal porque la compañía tiene que asegurarse de que el riesgo moral es bueno la compañía tiene que saber que tiene cliente que moralmente es impecable entonces que se relaciona con un mercado porque logró lógicamente a través de una estrategia de marketing ponderar un mercado para su producto ¿no es cierto? no se olviden que la póliza va a indicar un lugar de origen y un lugar de destino y hoy día las compañías de seguros después de todo lo que vemos en el mundo tienen todo el derecho a saber por qué hacen ustedes negocios con clientes en Alemania o en España o en Japón o en Corea o en México etcétera pero ¿cuál es tu interés en el mercado americano? ¿por qué siempre? ah, porque ahí está mi cliente y esos espárragos no pagan aranceles allá entonces el comprador tiene mejor precio de venta en el mercado americano y si él coloca todo a la prisión de espárragos me va a repetir la orden y si me repite la orden yo necesito otro seguro entonces las compañías de seguros no quieren clientes de golondrinos sino quieren clientes de una relación permanente de una relación larga de una relación duradera ¿tiene sentido o no? no los veo muy convencidos francamente pero estos son los nueve elementos de base que ustedes deben repasar y deben dominar y deben en todo caso rodearse digamos de todos los elementos que sustentan esto cosa que si en la ficha y solicitud o en el trato cualquier cosita que les pongan acá está la respuesta acá está la explicación acá está la información estos son los riesgos que ustedes clásicamente conocen en el comercio de bienes acá están los grupos hay peligros del transporte que son los que tienen que ver con las tragedias marítimas y que hoy día por extensión porque son del transporte eran históricamente los peligros del mar pero hoy día son peligros del transporte y tienen que ver con todas estas situaciones que ustedes conocen de naufragios de hundimientos de catástrofes en el mar pero hoy día en este grupo 1 agregamos pues si una aeronave cae a tierra o cae al mar es más de lo mismo si un camión sufre volcadura o desbarranca también es más de lo mismo porque los riesgos del transporte son los que tienen que ver con la ruta con la distancia con la geografía con los pasos con situaciones difíciles lógicamente entre todos los sistemas ¿cuál predomina? el marítimo ¿no es cierto? entonces las compañías de seguros le dan aún más importancia se ha hablado históricamente de los peligros del mar pero en realidad no es un tema histórico el transporte actualmente más o menos el marítimo ¿cuánto cubre en el mundo? a ver denme una idea el transporte marítimo ¿cuánto cubre de todas las operaciones globales? el 80% o sea sigue siendo no es que ha sido sino sigue siendo o sea en realidad el desarrollo del mundo el comercio depende hoy día no los buques depende hoy día de los megabuques de esos buques post Panamá que ustedes ya habrán habrán revisado de los megapuertos sino entonces ¿por qué en Panamá hoy día? ustedes han leído las noticias ¿no? hay una inversión millonaria para ampliar el canal de Panamá y hasta se han metido en problemas con un consorcio creo que es un consorcio español ¿no? por el tema del presupuesto que al final ha salido una partida adicional esta es una obra colosal de la ingeniería que se viene postergando ya dos años la inauguración lo han pasado para fines del 2015 porque es los astilleros siguen botando buques que ya por dimensiones no pueden cruzar por el canal de Panamá ¿ven? luego tenemos los peligros que eran sobre el mar incidentales a la navegación pero que hoy día ocurren en cualquier en cualquier condición ¿ah? el fuego y la explosión pueden ocurrir en una bodega en el transporte aéreo en el transporte terrestre aquí mismo cuando estamos embarcando un inseño de una bodega o sea fuego y explosión hoy día se consideran peligros en cualquier punto que se dé cuando digo punto me refiero a cualquier instancia en el curso ordinario del viaje y el curso ordinario del viaje en la logística moderna porque el seguro va paralelo a eso es el riesgo comienza desde que la mercancía sale de la fábrica el vendedor hasta que ingresa a la bodega de él o sea toda esa secuencia es parte del curso ordinario de viaje los peligros menores están relacionados con caídas pues en maniobras de embarque de carga y descarga se caen multos en el punto número 4 están los específicos los enemigos específicos habría que estudiar para cada tipo de mercancía cuál es ese enemigo que va a enfrentar porque aquí está la mojadura de agua dulce o de mar el sudor del buque el vago de la bodega oxidación roturas derrames manchas por aceite el barro lodo el contacto con otra carga ahí hay un tema que ustedes consolidan deben tener cuidado ustedes ya saben ¿no? hay técnicas para yo no puedo consolidar pues es una práctica logística muy interesante y tiene una serie de beneficios en el tema económico en el tema de costos pero ustedes sobre el texto de consolidar no pueden exponer a su carga que en contacto con otra se contamine porque tiene que haber una segregación o sea hay técnicas para consolidar ¿no? los peligros originados por la interferencia humana ahí está pues ahí están esos reclamos de los que hablamos esa repetición que hacen las compañías de seguros la negligencia de transportistas y de operadores en el transporte ¿no? la lógicamente yo para probar o para querer que se active la responsabilidad legal de un transportista tengo que probar que quien tenía responsabilidad fue negligente porque no me digan ustedes en este ejemplo que el naviero está a bordo el naviero no está a bordo el capitán está a bordo es el capitán el que representa al naviero y el que en nombre de él da fe que recibió la carga a bordo y su correspondiente compromiso de recibirla custodiarla transportarla y entregarla esos son conceptos modernos en sí muy bien entonces esto nos hemos quedado los peligros de la naturaleza que son el terremoto la explosión volcánica y el rayo el nombre lo dice y luego los peligros de carácter social y político que son estos fenómenos sociales y que propios pues de un mundo convulsionado guerra guerra civil hostilidades enfrentamientos todo lo que es uso de armas de guerra el cierre de puertos minas submarinas o flotantes bombas torpedos arrestos capturas miren toda esta serie de fenómenos pero hay algo que yo les quiero decir cuando en los seguros hablamos de los peligros de carácter social y político tenemos que interpretar por más que las literaturas digan una cosa hay que hacer la interpretación correcta en el fondo a nosotros no nos afecta el fenómeno social de la guerra o de la huelga o del terrorismo a nosotros lo que nos afecta es el uso de armas de guerra a nosotros lo que nos afecta es el acto de los huelguistas o sea las consecuencias de la huelga que puedan terminar en daño para la mercancía no nos ocupa el fenómeno social del claro que nos ocupa pues porque si hay un mercado donde ya la cosa está descontrolada no hago negocios con ese mercado pero si yo tengo el seguro y tengo que enviar ese mercado a mí lo que me afecta son los actos de terroristas que es diferente yo no voy a solucionar el problema del fenómeno social voy a solucionar el problema del daño que le causen a la mercancía ¿ven? ¿ya? o sea eso hay que tenerlo en cuenta finalmente llegamos a las coberturas específicas y no se sorprendan porque este es un tema de costumbre comercial y voy a decírselos como de una clase esto está directamente relacionado con las reglas incoternos ustedes están en el Perú y van a encontrar que las compañías de seguros suscriben las pólizas con cláusulas de Londres y eso lo van a ver en Argentina lo van a ver en Alemania lo van a ver en Japón lo van a ver hasta en la China porque es el sistema de seguros que más ha trascendido no se olviden que a diferencia de otras pólizas que tienen limitación territorial en estos seguros estamos en el ámbito internacional o sea la póliza tiene que leerse en cualquier parte del mundo no es hace poco en un taller de importaciones que yo vi que había una importación de una grifería de Alemania al Perú entonces los alumnos dijeron ah ya profesor lo tenemos clarísimo esa póliza se tiene que interpretar en Alemania y en el Perú les dije falso porque el buque va a navegar por una serie de aguas internacionales el buque va a pasar por aguas ribereñas de diferentes países y donde se activa el siniestro donde se dé el siniestro ahí se tiene que leer la póliza o sea esto tiene un carácter internacional de todas maneras entonces necesitamos pólizas que estén estandarizadas y existe un instituto americano de seguros y un instituto alemán de seguros pero las cláusulas que más han trascendido porque históricamente tienen que ver con el mercado de los reaseguradores Lloyd's de Londres son las inglesas y para rematar las reglas cinco terms han propuesto a propósito de la transferencia del riesgo y de contratar los seguros que vendedor y comprador pacten sobre cláusulas de garantías vigentes por el instituto de Londres cuando se está en un mercado en que las aseguradoras no suscriben cláusulas inglesas habrá que buscar la más parecida la más relacionada de las americanas francesas o alemanas pero fuera de eso la costumbre mundial comercial es que las pólizas se emitan sobre la base de las cláusulas inglesas y en las cláusulas inglesas tenemos tres formatos los formatos A, B y C el formato A es muy sencillo porque nos dice menos pues nos habla menos nos dice que están cubiertos todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado todo salvo lo que se excluye en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 más abajo lo que me está diciendo miren ustedes ahí está entre comillas arriba todo riesgo las cláusulas tipo A operan en el transporte marítimo como una póliza como una cobertura a todo riesgo no vamos a discutir ni perder el tiempo leyendo lo que la póliza me cubre la póliza me dice que yo reclamo por todo a menos que sea una exclusión que aparezca en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o sea esta es la forma más amplia y las cláusulas A se usan en la suscripción ¿no? de los seguros marítimos de carga les dicen cobertura tipo A les dicen cláusulas A pero formalmente son las cláusulas del instituto para cargamentos ¿qué instituto? el instituto de aseguradores de Londres ¿ya? entonces son prácticas mundiales cuando ustedes van a las cláusulas B que también son cláusulas de corte marítimo a diferencia del anterior aquí se está leyendo aquí la póliza me está indicando puntualmente y ahora respondo una pregunta que me hicieron antes ¿cuáles son las causas que van a funcionar? el asegurado el usuario reclama consecuencias la póliza trabaja actúa y indemniza sobre causas cuando la causa está cubierta la consecuencia es de atenderse con el cliente que reclama por eso a mí no me interesa fríamente una bodega y se dio fuego se dio explosión no a mí lo que me interesa es que ese fuego o esa explosión causaron daño a la mercancía que está señalada en la póliza o sea tiene una relación directa el secubre significa causado directamente por el secubre significa pérdida que se puede atribuir a lo que está mencionado ahí fuego y explosión los peligros del mar el volcamiento o descarreglamiento de un transporte terrestre por eso es que la forma B también se adecua para clientes que quieren seguros sobre transportes terrestres colisión o contacto del buque embarcación o medio de transporte contra cualquier objeto externo descarga el cargamento en un puerto de arribada que es puede ser la arribada forzosa la arribada en emergencia la arribada en puerto de refugio terremoto erupción volcánica y rayo asimismo el sacrificio debería generar la echazón y el barrio de olas la entrada de agua de mar del lago de río en el buque embarcación bodega medio de transporte contenedor furgón o lugar de almacenaje es clarísimo no está diciendo agua de lluvia ojo en transporte graneles que tienen estas escotillas y tapas escotillas que se puede filtrar agua de lluvia está diciendo agua de mar de lago o de río y está señalando tantas instancias que no queda duda que es que afecta la mercancía en cualquier lugar o posición que se encuentre siempre que sea en el curso ordinario del viaje pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde cubierta o caído mientras está siendo cargado en él o descargado del buque o embarcación a continuación tenemos las cláusulas tipo C que con el sistema anterior cubren lo mínimo es lo mínimo que se cubre en cualquier seguro y justamente las reglas sin costerros le dicen al vendedor y al comprador cuando no hay acuerdo porque lógicamente pues la cobertura todo riesgo tiene más costo y es costo que el vendedor le traduce al comprador entonces las reglas dicen cuando no hay acuerdo tú cumples tu obligación al vendedor cuando contratas un seguro en los términos de las cláusulas tipo C porque es el seguro mínimo yo he puesto ahí de arriba básica y mínima que son expresiones que han usado siempre las reglas incoternos en traducción al español yo lo entiendo mejor como básica pero las reglas hablan de una cobertura mínima he puesto ahí los dos términos se cubre fuego y explosión los peligros del mar volcamiento o descarreglamiento del medio de transporte terrestre colisión o contacto del buque embarcación o medio de transporte que puede ser el terrestre contra cualquier objeto externo descarga el cargamento en un puerto de arribada igual que el caso anterior sacrificio de avería general y hechazón pero aquí ya no hay el terremoto aquí ya no hay el barrio de olas aquí ya no hay la famosa entrada de agua de mar del lago de río aquí no hay la pérdida total de los bultos que se caen en las maniobras de carga o descarga o sea las cláusulas tipo C por supuesto también son extensivas al transporte terrestre entonces entre las cláusulas A, B y C hemos sucesionado el problema del transporte marítimo y del transporte terrestre nos faltan las cláusulas para el transporte aéreo ahí está el transporte por vía aérea es como las cláusulas A marítimo es como es parecido en la forma las consecuencias de los accidentes aeronáuticos no justifican tener cláusulas A, B y C en el transporte aéreo es un solo clausulado opera también en la forma de a todo riesgo y se cubre todos los riesgos de pérdida de daño al interés asegurado entiendes el cargamento salvo lo que se excluye en las cláusulas 2, 3 y 4 más abajo me está diciendo haz tu reclamo por cualquier motivo menos por lo que aparezca en esas limitaciones que están en las cláusulas 2, 3 y 4 es la misma redacción de las cláusulas tipo A pero debo recordarles que la navegación aérea y la marítima son diferentes y los riesgos marítimos son muy diferentes de los riesgos aéreos para comenzar el buque está todo el tiempo en superficie el avión está arriba donde no hay persona atmosférica no hay oxígeno el avión tiene movimientos diferentes de los del buque el avión presuriza las cabinas de carga ojo todo es diferente ¿ya? en el buque llevo carga de más peso más volumen en el avión llevo muestras de menor peso y de menor volumen en el buque llevo graneles en el avión no hay una serie de diferencias y protocolos para el manejo de carga peligrosa también que son diferentes y aquí está lo que yo ya junté lo que en ningún sistema les va a cubrir la póliza esto es lo que el seguro nunca les va a cubrir la falta voluntaria o dolosa el asegurado los derrames usuales y la pérdida de peso o volumen naturales lo que se les llama las mermas la insuficiencia o lo inadecuado del embalaje incluyendo la mala preparación de la carga incluyendo la mala estiva sobre una superficie o dentro de un contenedor el vicio propio o la naturaleza intrínseca de los productos las demoras o el retraso ahí responde otra pregunta aún cuando fueran causados por un riesgo asegurado este no es un seguro donde ustedes pueden hacer reclamos por retraso o por demoras ni siquiera en el caso que ustedes digan la demora fue causada por un peligro asegurado no funciona o sea lo que en seguro si alguien conoce el tema acá lo que en seguro se llama lo que en doctrina de seguro se llama la causa próxima acá no funciona porque lo han cortado de raíz dice aunque aún cuando inclusive si fueran causados por un riesgo asegurado insolvencia o incumplimiento financiero penable de los operadores del buque embarcación o medio de transporte porque la compañía de seguros no selecciona transportistas lo seleccionan ustedes y la compañía de seguros no va a responder por los errores que ustedes cometen un transportista insolvente se le planta el camión se le planta el vehículo se le planta el buque y no tiene partidas para asumir reparaciones no tiene partidas para asumir un transbordo y la carga de ustedes se queda agotada en el camino y por parecido la falta de condiciones de navegabilidad del buque embarcación o medio de transporte por eso hay la clasificación de los buques por eso hay el buro veritas por eso hay el IATA que selecciona las líneas aéreas por eso en el Perú hay el tolerancia cero y una serie de protocolos en las carreteras y hay una superintendencia de transporte terrestre de carga y de pasajeros porque lógicamente ustedes no pueden tratar con empresas que no dan garantías el daño deliberado o la discusión deliberada que es el daño malicioso eso no es riesgo político el uso de armas de guerra que emplean fisión atómica o nuclear y en adelante con esta cursiva guerra guerra civil revolución rebelión insurrección captura arresto embargo y secuestro minas torpeos y bombas actos de huelguistas y de obreros bajo paro forzoso y los actos de terroristas y de personas actuando con fines políticos esto que está con letra cursiva son exclusiones limitaciones de la póliza pero si lo pongo con letra cursiva es porque después del 11 de septiembre cuando el sistema de seguros siente la presión del comercio mundial ha flexibilizado los procedimientos y estas que están con letra cursiva son las típicas exclusiones que ustedes pueden reconvertir a la póliza ¿qué significa? las pueden recomprar las pueden negociar para que regresen a la póliza es hoy día una práctica es habitual es un uso y costumbre y tiene mucho que ver con este septiembre 11 sin embargo formalmente están en las exclusiones aquí me trae una notita que tenemos cinco minutos para terminar pero no hay problema porque ya con esto terminamos enseguida están las cláusulas adicionales del instituto de londres porque si yo voy a negociar y voy a pactar para que esas coberturas de riesgos políticos regresen a mi póliza yo necesito legalmente las adendas necesito legalmente los endosos de la póliza y esas adendas ¿en qué se sustentan? ¿en qué se justifican? se justifican en las cláusulas adicionales del instituto de aseguramiento del mismo instituto son cláusulas adicionales son las cláusulas para guerra siempre que sean aplicables a cargamentos y son las cláusulas para huelgas e incluyendo actos de terroristas siempre que sean aplicables a cargamentos porque hay cláusulas para buques y hay cláusulas para aeronaves acá estoy diciendo que siempre que sean aplicables a cargamentos y con esto hemos terminado la exposición de hoy de hoy día creo que el tiempo ha sido pero me excedí cinco minutos pero esto hemos logrado presentar para ustedes el tema que me pide PROMPERÚ con ustedes la gestión de riesgos logísticos y de transporte les agradezco por su atención ha sido muy interesante con las preguntas y con los comentarios que han hecho ustedes eso me parece que enriquece la jornada estoy a disposición de ustedes cuentan con un amigo de aquí en adelante yo soy estudioso soy investigador hago también docencia y estoy siempre a las órdenes de ustedes muchas gracias aplausos 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 Gracias.